¿Vos te crees que yo voy a perder un día haciéndome mala sangre por Alberto y Fabiola? O sea, ¿me va a indignar Alberto y Fabiola? Pero me indignaría que vengan a comer a mi casa. Pero esto es normal. Sobre lo que decías vos, Adorno y fuera de micrófono, es un país que Serrat lo define muy bien, cuando dice que llegamos siempre tarde donde nunca pasa nada. Esa es una frase maravillosa, ¿no? La verdad. Como nunca triste la verdad, lo que no tiene remedio. Pero yo digo, acá hay un montón de cosas que me gustaría analizar. Es muy bueno para la oposición este tema de la fiesta justo ahora en elecciones, porque es un golpe maravilloso a la prueba. Pero ya tenemos hundida la popa con las vacunas VIP. Yo no me quiero olvidar por una fiesta de las vacunas VIP, porque ese fue un choreo que le hicieron a todos los argentinos y que nos causó muchas muertes. Entonces, ¿sabés qué pasa? Este decálogo de cagadas que se manda el presidente nos va haciendo olvidar una cosa de la otra, ¿no? Entonces, con una facilidad pasmosa, hubo una cosa mucho más grave. Cuando digo que los chicos discapacitados no entendían nada. O sea, eso es más grave que todo esto. Y cuando digo que los médicos se habían relajado después de morirse laburando, eso es más grave que todo eso. O sea, que la gravedad es que tenemos un tipo en el gobierno con una mujer atrás. La mujer que es una máquina de cometer delitos. Vamos a ser honestos, porque está en la justicia todo el día. Y el tipo, que es jardiner, desde el jardín, que no entiende nada, no sabe. Es más, es el primer presidente que la caga no la puede explicar, porque no la explicaban. Bueno, no es necesario, pero este no puede explicar. Además, cagarte la presidencia, porque, te guste o no, lo vamos a bancar a Alberto dos años más. Pero el tipo quedó en la historia. Así como de la Rúa quedó como el que el oso Arturo hizo de guardaespaldas, este queda como el fietero. Entonces, te acordás del presidente fietero. O sea, yo la verdad que a esta altura, lo que sí les digo, ¿se acuerdan cuando decían, vamos a volver para ser mejores? ¿Se acuerdan cuando los pañuelos verdes decían, a donde vayan los hires? A mí me gustaría saber quién le mete una denuncia a Aníbal Fernández por decir que en otra época a la mujer se la cagaba trompada por el mismo delito. Me gustaría saber dónde queda todo esto dentro del observatorio de medios, dentro del INADI, del mismo gobierno, del Españuelo Verde, del Españuelo Lila, porque también, si vos querés, una de las funcionalidades del gobierno, al salir en pelota de una revista se convierte en objeto, mujer objeto. O sea, que pasó por ser mujer objeto. Entonces, cometieron todos los delitos de los que acusaron a los de enfrente. Defraudación, el afano de las vacunas, ¿no? Choreo de vacunas, choreo de plata, malversación de fondos, Canal 7, 13 millones. O sea, no sé, elijan ustedes de qué delito hablamos. Y además, creo que yo no estoy indignado, yo estoy feliz. ¿Sabés por qué? Porque yo me indigné seis años, cuatro de Macri y dos de Alberto, donde me hicieron la vida imposible. Cuando Cristina se cayó del gobierno, que la sacamos con el voto, salieron a la calle a hacer la vuelta. A mí me volvieron loco. A Macbool, a Lanata, a Eduardo Feynman, un montón nos persiguieron, nos siguieron, nos enjuiciaron, nos lapidaron, nos pusieron rótulos de misógino, xenófobo, gorila, facho. Estos delincuentes armaron los batallones de delincuentes, la cámpora, para denostarnos a todos los que estábamos en contra. En cambio de ser oponentes dignos, se transformaron en enemigos persecutores de la SS y nos volvieron locos. Por eso, a mí no me indigna lo que está pasando, a mí me alegra infinitamente. Es más, yo no tomo alcohol, sino descorcharía un champán todas las mañanas, de ver cómo se hierven en su propia salsa y de ver cómo hasta el más idiota se da cuenta de que son unos garcas. Porque antes, en el gobierno de Cristina, tenía la insolencia, la soberbia y el caradurismo de cometer delitos y ser señores. Yo nunca me voy a olvidar cuando el Negro Oro presentó su libro en Rosa Negra 1000, que yo no tenía ganas de ir, la verdad, porque había que poner ese saco. Y el saco me lo pongo nada que para durar. Y entonces, en tele. Entonces, fue, qué sé yo, fue, había un montón de gente, y estaba De Vido con la mujer. Y cuando pasó De Vido adelante de todo el mundo, parecía que salía el rey de España con la señora. Y era un delincuente. Estábamos presenciando la salida de un desfachatado delincuente. Cuando la vi a Cristina en Radio 10, que yo me metía en todo el estudio para no saludarla, parecía que salía la princesa Margarita. Y ahí sí me indignaba. Ahí sí me indignaba. ¿Sabés cómo me indignaba? Porque la gente creía que eran los dueños del poder. ¿Entendés? Cosa que no me pasó nunca con Alberto, porque como Alberto me pareció un medio pelo, con todo respeto, de uno más de nosotros, y me sigue pareciendo. Yo creo que un día Alberto se va a levantar, y decir, ¿por qué mierda hice eso? Y me cagué la imagen delante de todos los argentinos. Que no hay plata que pague ese papelón. Y cuando vos la ves a la primera dama con los amigos, todos tuvimos hijos adolescentes, o tenemos, y todos sabemos que estas cagadas se las pueden mandar. Durante la pandemia conozco muchos pendejos que hacían la prea escondida en una quinta, en una chacra. Vos normalmente, yo no voy a aconsejar a nadie, pero para primera dama tenés que tener una mujer de tu edad, con los hijos que podés mostrar. Acá el hijo está por un lado, no sabemos quién es la mamá del chico, nunca la vimos. Y está esta Fabiola que aparece de golpe espontáneamente con la pareja del presidente que respetamos. Respetamos. Pero yo si hoy me pongo de novio con una pendeja, porque Fabiola ¿cuánto tiene? 30 años. 39. 40, 40. Bueno, 40 años. Menor que yo, 28 años. 26. No la traigo a hacer radio conmigo. Ni la traigo a que me corte mensajes. Porque sí que se la va a querer levantar a alguno acá arriba, va a tener un problema, o va a salir a boludear, o va a venir media en pelota y va a tener un problema. O va a traer los amigos a la radio. Mirá, acá trabaja mi marido. Mirá, y van a tocar los botones. Entonces, directamente, cuando vos estás con una chica así, menor, y una chica que viene de otro ambiente que la televisión, video, la fiesta, las amigas, la noche, te hay que decir, mirá Fabi, yo te amo, pero tratar de no mostrarte nunca. Ni tapa de revista noticia, ni me hagas el pentatron este de mierda que hiciste para entrar, ni te disfraces de vita, no hagas pendejada. Porque te voy a explicar, ¿cómo se dice Fabiola? Te voy a explicar Fabiola, se están muriendo 120.000 personas, tengo estos hijos de puta de mi equipo que se afanaron la vacuna, están haciendo negociado con la vacuna. Yo acabo de putear a los médicos que se murieron atendiendo, acabo de putear a los enfermeros, las enfermeras, personal de salud, y sabés que dije Fabiola, mientras comemos arroz con pollo, acabo de decir que los chicos con discapacidades no entienden. Y ofendí a todos los papás y no papás, a mí, por ejemplo. Entonces, Fabi, y otro día llega y dice Fabi, ¿cómo estuviste? Bien, haciendo crochet, ¿estás bien? No te muestro, son cuatro años nada más. Después vamos a bailar tequila de nuevo, hacemos todo. ¿Sabés qué Fabi? Hoy hice una cagada más grande, dije que los brasileros bajaban de la selva y que otros venían, por eso no te muestres vos. Como soy una máquina, habla pelota, tú dices mantengamos un perfil bajo, ¿no? Tratemos de no hacernos ver demasiado, porque evidentemente estamos quedando como los bebés ricos en una casa en Merrily Hill pero vestido de montañés. No nos mostremos. Entonces, al revés de eso, dice, muestren a Fabiola que parezca la reina holanda con los cuatro perros en el parque de la casa que no es de ella. Mostrándose, mostrándose modelos y el día de tu cumpleaños mandá la foto de las 40 rosas con unos escarpes que debe costar 15 lucas mínimo, mostrarte así como... Y entonces, esto es divino. Es lo mismo que le pasó a Cristina. Vos llegás a... Puedo ser yo. Vos llegás a comer a un restaurante de cinco estrellas, estacioname en Mercedes. ¿Qué tal? No, no te cobro. La gente te mira y dice, mira este hijo de puta, pero no te lo dicen, te aplauden. Eh, muy bien, mira quien llegó al restaurante. Hasta que un día te mandás una caída grande y te encuentran con dos kilos de merca en tu casa. Y ahí pasate a hacer un... Voy a dar un caso emblemático por mucho menos con Tirabosca y Cacho Fontana. Era un poco más que Dios, más que Maradona. Hablaba Fontana, separaba el mundo. Hasta que vieron a una señora que le puso el ejército corriendo, sabía que fue una vendetta, Tirabosca, me quiso violar. Era mujer. Además, esta costumbre de estos últimos cinco años, me tocó el culo, me quiso violar, con eso te destruyen. Es un misil que inventaron... Eso es como... Es judío en la época de los nazis. ¿No? ¿Cómo andás Adorni? ¿Lo querés Adorni? Sí, pero tuve un problemita con él. Una vez me invitó a hacer un programa y me quería coger. Ugo, Adorni es un hijo de puta, saquémoslo del medio. Porque habló del Dólar Blue. Ese es otro invento de Cristina. Porque como soy mujer, nos defendemos con esto que es el aguijón. Con esto no hay tipo que nos pueda enfrentar. Esto es maravilloso. ¿Sabés qué? Fue un invento, pero brutal. Porque una cosa es ni una menos y otra cosa es el diputado aquel está en la lista, abusó a la secretaria. ¿No? Y lo bajamos. Entonces, todo esto que han hecho que se podría hacer un gran decalo un día que escribí un libro con la cantidad de cosas que tuvimos que fumarnos con Cristina Kirchner y los inventos nefastos del Instituto Patria y ella, primero te acusaban de violento. A mí me acusaban de violento cuando era un personaje, ¿no? Era como acusar a la momia de violento. Claro, ¿viste? Le pega a Benito Durante. Después era xenófobo, no sé por qué. Después era misógino, no me olvido nunca, que es del grupo nuestro, Churnosky. Churnosky llenándose la boca, tratando de quedar bien en el programa de Cacela, matándome a mí. Ya sabemos que es un violento. Ani Ventura, la amiga de Macera, la acompañaba en guitarra, amiga de Macera, yo no lo conocía a Macera, más que de haberlo sufrido durante la dictadura. Y uno tenía que fumarse toda esa cantidad de estupideces y no tenías derecho a réplica, ¿no? Y te llegaban cartas del INADI, te llegaban cartas del Observatorio de los Medios. Un día Miguel de Godoy me dice, todos los días viene algún quinerita corriendo y dice, mirá lo que dijo Checopar, corriendo por adentro feliz. Me tuve que bancar un repudio de la hija de Moró, nada menos. Cuando yo dije que Cristina Kirchner era un cáncer de la Argentina y me expresé mal y pedí disculpas, pero no le alcanzó la disculpa. Entonces hice un repudio con todas las diputadas K, la misma que está Panalberto ahora, con todas las diputadas K, un repudio de la hija de Moró, la misma que puso la palabra que nos costó 14 millones de vacunas y se hizo múltiplo del foro y no puso la jeta. Entonces, realmente, y después tenés que aguantarte a Flor Peña que está con psicólogos, psiquiatras, por algo que nadie la nombró. Se metió sola en el elenco, ¿viste? Entonces, de estas payasadas estamos podridos, porque un país en serio se hace sin payasadas. Entonces, que Fabiola invite a la fiesta de cumpleaños a toda esta gente, para mí, personalmente, es normal. No sería normal si ponele, lo hace, y disculpenme, la realidad, ¿no? Julián Aguada, que sabe lo que no se puede hacer como primera dama. Al contrario, acompañó al presidente perfectamente bien. No lo hubiera hecho pertinente, que mantuvo un educado perfil bajo, ni hablar de Chiche Dualde, que es una primera dama de lujo porque lo que labura por la gente es increíble, esto hay que decirlo. Pero, realmente, si yo me caso, ponerle mañana, ¿con quién te puedo decir? Con una de las Hipolitaqui, sin comparar. Estoy seguro que si la dejo sola en la quinta, voy a tener quinombo. Voy a tener quinombo. Entonces, yo quiero explicarlo de la parte humana, sin pegar palos ni nada, con total educación. No podés esperar otra cosa de esta chica que, aunque la vistan de seda, no es evita, no es la princesa ni es una primera dama, es la compañera del presidente, que ahí también nos equivocamos. No sé si dice que la primera dama tiene que estar casada con el presidente, pero la primera dama o será la mujer que acompaña al presidente, pero es eso nada más, es la mujer que acompaña, acá hay una primera dama con un segundo hombre, que es Cristina Kirchner, que nunca se bajó del pedestal y que sigue marcando los destinos del kirchnerato. Eso es lo que yo creo en esta editorial. lo mejor de todo esto es que a lo mejor muchos, como ayer, por ejemplo, un taxista que me llevó, que vive en Moreno y le mando un abrazo, después de nueve cuadras me dijo, yo a vos no te bancaba, pero aprendí a escucharte y todo lo que dijiste tenés razón, hace 70 años que en Moreno no cambian una luminaria, mejor dicho, dice, no ponen una luminaria, y este intendente es un desastre. Hay falopa, choreo y todo permitido porque hacen la vista gorda desde la intendencia, desde el gobierno. Por eso, espero que la gente recapacite que ahora no nos rajemos la vestidura diciendo estaba Dylan sin barbijo, que es una buena imagen, así como tuvimos en Tucumán el cuadro de todos los próceres el día de la independencia, nos va a quedar el cuadro de todos los amigos de Fabiola que son innotos, no los conoce nadie, uno en manicura, otro en peluquero, gente común y silvestre, que está muy bien que visiten la quinta porque la quinta es de nosotros, pero lástima que en la foto aparece ese señor de bigote que un día dijo cuando estábamos con la bandera al otro lado del alambrado, los idiotas, los tipos esos, los rompecuarentena, los infectadores, y me gustaría que tengan los mismos cojones la gente de C5N para hacer una Víctor Hugo Morales, Dugan, El Gato Silvestre, para hacer una editorial no igual a la mía porque hay que tener talento, pero por lo menos que hable de lo mismo. 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 que hable de lo mismo.